¡Muy buenas gente! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo muy bien y estamos aquí a las 12 de la noche, disculpa que no hable demasiado, pero vamos a jugar el juego MLEI Wanted to Play, la verdad es un juego que lo quería traer al canal. Y pues bueno, vamos a empezar un nuevo juego y vamos a ver qué sale de esta partida, vamos a ver si nos llevamos unos grandes sustos. Bien, vamos a ver qué sale de esta partida, amigos. Hola, tu pizza está aquí. Sí, claro, en un mundo real todas las puertas se cierran. ¿Qué? A ver, tranquilos. Aquí. Ok, por ejemplo, dice... Ah, bueno. Con los clics derechos podemos apagar los interruptores y todo ese pedo. Vamos a ver qué otra cosa encontramos. Bien. Bueno, hay puertas. Dice Lock. Sí, o sea que vamos a hacer las notas. ¿Se puede voltear? Oh, este es un zoom. Oh, what the fuck. Qué cool. Bien. Como les decía, ese juego, pues según es de terror, no he estado viendo más que nada videos para... ¿Qué pedo? O escuché algo. Escuché una risa. Ah, soy yo. Estoy caminando. Pero escuché una risa hace rato. Les digo, no vi mucho el juego para no spoilearme. O sea, sí sé las cosas básicas que hay que hacer. Pero no vi tanto... O sea, más que nada leí. Bien, me voy a cerrar por acá. Una computadora. Vamos a entrar a Android Week. Dice... No sé qué. Bien. Vamos por acá, aquí encontramos. ¿Se puede? Una taza. Un cuchillo. Vamos a apagar esto. No quiero que vengan ahorita. Y... Vamos a abrir esta. What the fuck? No. Entró por aquí esta hueá. Ni de loco abajo. Bien, necesito... No sé si haya linterna. Necesito una. A ver, por aquí tiran. No, no hay nada acá. Voy a cerrar acá. Ni de loco voy ahí. Bien, vamos a explorar la casa poco a poco, amigos. Acá hay notas. No se pueden ver. No. Perfecto. Lol. Ven eso, amigos. Ven eso. Esa pinche niñata. Hola, te estoy viendo. Oye, a ver. Me voy a acercar. Voy a cerrar acá. Me voy a acercar. Lol. Apagó la luz. Vamos a por ella. Vamos a ver. Somos macho pecho peludo. Y vamos por ella. Vamos a ver quién... A ver si se asusta. Estaba acá en esta habitación. ¿Sabes qué? No. Retrocedo. Retrocediendo. Yo me voy de acá. Yo me voy. Lol. Yo me voy. Salir cagando. Sí, eso sé. Yo me voy de acá. Lol. Regresamos a la cocina. La cocina es un lugar más seguro, amigos. Bien. No sé si me voy a quedar acá. Dice... Let's fly. And midnight. Medianoche, no sé qué. La sala. Bien. Bueno, ahí es donde estaba la niña, yo creo, ¿no? Creo que teníamos que ir para allá, amigos. No quiero yo tampoco ir, pero... Ni pedo. ¿Me abrieron las puertas? ¿O está caminando en el mismo lugar que yo? No sé, yo me voy por acá. ¡No! ¿Pero dónde está el...? Acá está. ¡Lol! ¡Uy, una linterna! Agárrala, cabrón. ¿Qué, ya? Así de fácil. Esto se parece como la de Five Nights at Freddy's, nada más que en versión caminando. Bueno, se supone que superamos, creo que las 12 de la noche, ¿no? Si es un auto guardado o algo así, si no mal recuerdo. Bien con... ¡Lol! ¡Ay, ¿qué está? ¡Vete, vete! ¡Coño! Foxy, vete, coño. No me vas a asustar, cabrona. Bien, el chiste creo que la tenemos que quedar viendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo las tetas que no tienes. Vamos. Hola. Hola, bebé. ¡Vete! Perfecto, ya se fue. No sé si las lámparas se utilizan en batería, amigos. Estoy escuchando puertas. No sé si lo escuchen también ustedes. ¡Loli! Está apagando la luz, se la es muy cabrona. ¿A qué cae? Aquí no hay nada. La verdad, no quiero salir, amigos. Se está apagando luz, se la es muy cabrona. Lo estás encendiendo. Aquí vemos algo muy espantoso. ¡Lol! Un error de computadora. Yo creo que tú te la envío al técnico, ¿no? ¿Soy, amigo? ¡Lol! Me da miedo. No sé si salir. ¡Ve! ¡Lol! ¿Dónde está? ¡No! ¡Se me mueve esa madre! ¡Ay, acá está! ¡Se me movió! ¡Lol! El mouse se me movió, amigos. Se me fue yo. ¡What the fuck! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, coño! ¡Vete! Vamos a ver a que se vaya, amigos. Esta zorra. Les quiere espantar, pero no lo hará. Perfecto, ya se fue. Y es que sigo apagando luces. Yo tengo acá la linterna, pero... ¡Lol! Tengo la linterna, no puedo hacer de mucho. ¡Vete! ¡Vete! Bien, vamos por acá. ¡Lol! Ah, se está encendida esta madre. ¡Lol! Cerraron esa puerta. Bien. Déjenme decirles, amigos, que yo no soy mucho de juego de terror, pero la verdad, pues... Creo que me quieren ver sufrir un poco y, pues... Vamos a ver qué sale. Cazar a luz. ¡Siéntete! Bien. Vamos a poner un poco de luz. No había mucho. Luego, les cerraron la puerta. ¿Dónde está? No, no está acá. ¿Dónde está? Acá está. Jejejejeje. ¿Dónde vas? Un cuchillo cerca. Bien. Vete ya. Vete. Vete ya. ¡Uy! ¡Lol! ¡Varga! No mames. Me moví tantito y esa pinche sorba se acercó un poco más. Vamos a ver. Vete. 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 Ya de una vez. No sé qué o no, pero... Sí, empiezas como que a sudar mis manos, amigos. No sé si... Mis problemas sudoríparos, como ven. Bueno, aquí, pues... ¿Aquí no hay luz o qué pedo? Ah, acá hay otra puerta. ¿Pero no se puede abrir? Luego, la primera puerta que veo que no se puede abrir. Acá hay una grabada. No, ni de coño abajo. Bien. Vamos. Es que esa Emily está escuchando que está cada rato apagando las putas luces. Mira, aquí ya apagó. ¿Dónde está? ¿Dónde está, coño? ¡Uy! Mierda, pero qué cara de extraterrestre tienes. Joder. Vete ya. Te estoy viendo, te estoy viendo. Te estoy viendo. LOL. Te estoy viendo. Vete ya. Oh, qué pesada eres. Perfecto. Vamos para acá. Vamos a... A ver si podemos... Créeme, amigo, que jugar este juego a las 12 de la noche, un poquito más, es un poco difícil. LOL. Ahí está ahí encendido. Jeje. Nadie... LOL. Cerró la puerta, la muy cabrona. No, pero como que hay alguien más porque me cerró la puerta. O sea, la abrí y la cerró. ¿Me vas a dar un beso? Un beso. Sí. Oh, qué sensual. Pero qué labios más sensuales. Oh, yeah. Dámelo, dámelo. LOL. Así te ves mejor. Bien, perfecto. Como les decía, me cerraron la puerta en la mera face. In your face, nigga. Vamos a abrir acá, acá no he entrado. Cristales rotos, perfecto. Un buen lugar para morir. Vamos a ver. Perfecto. No. In your face, man, nigga. Bueno, yo creo que hay eso. Si no soy tan idiota, son las 1 de la mañana. LOL. ¿Qué pedo? Creo que... Ese es más culero, amigos, porque si te aparece el payaso. Luego, él se abrió solo. Pero no hay nadie. Es que si te aparece el payaso, amigo, créeme que estás jodido. Lo tienes que ver y no moverte. Perfecto. Dice play. LOL. Había otra nota acá atrás. O sea, hay un payaso, un señor y una niña. O sea, cuando escuches el payaso no te tienes que mover para nada. Y si no mal recuerdo, el niño, creo que ahí son tres. Emily. ¡Vete! Ya. Lul. Esto se está poniendo cada vez más culero. La verdad no quiero salir de acá, porque acá estoy como que en un rango y ya sé qué pedo. Esto lo cerró. Bien. No, es que les voy a salir, si no, no tiene chiste el juego, yo creo. Bien. Pues no hay nada. Joder, Emily, qué pesada eres. Ah, pues se ha encendido la luz. ¿Y por qué acá se está oscuro? Oh, ya. What the fuck? O sea, tampoco con que no lo veas, pero no te tienes que mover con el payaso. ¿Otra vez? No me estoy moviendo. Vete. Ah, joder. Estás pesado hoy. No, acá no me voy. Bien, coño. Escender esta luz. Bien. Vamos a entrar por acá, amigos. En la cocina. En la cocina tiene tiempo que no entramos y exploramos casi toda la casa. Bueno, no he bajado al sótano, pero la verdad no quiero bajar ahí. Se metió esa cosa, no sé qué era. Bien. Ahí está. No. Joder, qué pesado tío eres. Y ya he apagado una luz, ¿lo vieron? Lola, Emily. Emily, Emily. ¿Dónde está Emily? Ah, no joder. Lo mames. La estaba buscando, amigos. No la encontraba. Lola. Lola, estuvo muy culero. Bueno, amigos. Este fue la partida con Emily's Wastosplay. Espero que les haya gustado. Me hacen sufrir demasiado, amigos. Me lo pidió un suscriptor y pues bueno, vamos a ver qué sale. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse si no lo has hecho. Dejen su like. Compártanme bien en todas sus redes sociales. Y bueno, sin más que decirles. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!